Hola amigos, soy Michael Rajal y os traigo la mejor partida de la segunda ronda del torneo Tata Steel El encuentro entre los grandes maestros Giri y el alemán Nidish Una partida bastante vibrante que espero que os gustará y así lo vamos a ver en vídeo Vamos allá Bueno, Giri ha abierto de dama con peón de 4 y Nidish ha planteado la defensa Bogo India Con un jaque en B4 que es muy típico de esta defensa Entonces, Arfil D2 es quizás la jugada más popular como respuesta Pero Giri para esta partida ha preferido caballo B2 Después del jaque, caballo B2 Que es una jugada que pretende conseguir la pareja de Arfiles Ya que después de enroque, A3, la mayor parte de las partidas en esta posición continúan con Arfil por caballo Y el blanco suele comer de dama Y más tarde desarrollan su Arfil por B2 Bueno, justamente esto ya había tenido tanto Giri como Nidish algunas experiencias en esta posición Pero justamente para esta partida, pues Nidish ha preferido elegir otra idea que no es tan popular Pero también se ha jugado en algunas partidas Que es la retirada del Arfil a E7 Es un poco más peligroso porque va a permitir que el blanco alcance un centro con 3 peones Y esto siempre es peligroso Pero como contrapartida, el negro mantiene su pareja de Arfiles Bien, jugadas naturales Y si en esta posición el caballo en lugar de estar en D2 estuviera en C3 Pues el blanco tendría una clara ventaja Al estar en D2 está un poco más pasivo y también tapa el desarrollo del Arfil de C1 Así que la posición está complicada Sería la definición ahora mismo A mí particularmente me gusta más la posición de las blancas Pero ya es una cuestión de gustos El negro reacciona muy rápido entre el centro Y la siguiente jugada de Giri es muy interesante Y demuestra su intención en esta partida Que es atacar el rey negro ¿Cómo lo hace? Con H4 ¿Cuál es la idea de H4? Pues ni más ni menos que sacrificar el Arfil en H7 Es el sacrificio griego Entonces, por ejemplo Si el negro jugara aquí caballo C6 O cualquier otra jugada de desarrollo El blanco está en condiciones de sacrificar el Arfil Con un peor en E5 El Arfil sin salir Y la dama en H1 En D1 Siempre que tengamos torre en H1 y peor en H4 Este sacrificio suele funcionar Por ejemplo, caballo en G5 Y ahora hay dos opciones La captura Y la dama viene para dar mate Hay que hacer escapatoria con F6 Y cerramos la salida con G6 Y es mate imparable Esto es una de las variantes típicas Y la otra variante típica sería Que en lugar de cambiar El rey saliera para afuera Por ejemplo, rey G6 Entonces podemos continuar con H5 jaque Y caballo de 4 jaque doble Y, bueno, es bastante claro que aquí va a salir el mate Por ejemplo, con dama F3 Así que el blanco Con su jugada H4 Amagando ese sacrificio Naidish se ha dado cuenta Lógicamente y ha jugado a G6 Pero esto debilita un poco su enroque Y por ello Giri sigue atacando con fuerza Con H5 Naidish reacciona en el centro Buscando algunos cambios Y sobre todo liberando la casilla C5 para el caballo Muy importante Porque como podemos ver Después de dama C2 El blanco está amenazando Un sacrificio en G6 Que sería demoledor Así que rápidamente el negro evita esta posibilidad Pretende cambiar el arfil de d3 Se producen unos cambios Caballo de 4 Bueno, entonces esta posición El negro tiene un peón de más Que es el peón de d4 Pero el ataque en roque es fuerte Y de hecho el blanco está amenazando algunas jugadas Tipo arfil G5 Cambiar los arfiles negros Y luego invadir con caballo F6 Esto sería definitivo Entonces para evitar esto Naidish desarrolla el caballo Protegiendo el peón Y atacando el peón de E5 Y justamente por aquí He analizado la siguiente variante Arfil H6 Y aquí me ha parecido interesante Que Naidish hubiera podido desviarse De la jugada que ha hecho en la partida En la partida he jugado dama 5 Y no estoy seguro Si después de esta jugada Alcanza la igualdad Era muy interesante Capturar otro peón Con caballo por E5 Y entonces la variante que he analizado yo Es caballo por caballo Nada por caballo Captura la torre Captura el peón Y ahora ante F5 Que ganaría el caballo Pues una jugada tipo en rock En negro jugar F7 Y esta posición Yo creo que es plenamente jugable Para las negras Tiene Arfil y dos peones por la torre Y realmente si consigue terminar Su desarrollo en condiciones Pues creo que tiene una partida Muy 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 razonable No estoy muy seguro Porque Naidish no ha elegido esta opción La he verificado con el módulo Y parece correcta Así que creo que este es un momento Clave de la partida Vamos a volver a donde está Vamos a hacer un momento Justamente aquí Después de Arfil H6 La opción caballo por E5 Creo que es una opción muy importante Y me gustaría saber realmente Por qué Naidish no ha optado por esto Él ha dado hackeo Y yo creo que ya lo ha calculado Que después de Dama D2 Cambiando las damas Y Torre D8 Él habrá pensado que aquí se le acababa el ataque al blanco Pero no es verdad La verdad es que el Rey Negro está en graves problemas Incluso sin damas en el tablero Como Guiri nos demuestra Con su jugada Peón por peón Y al fin G5 Muy buena jugada Es fundamental eliminar los arfiles Para invadir F6 Pero curiosamente Sabiendo esto Después de la jugada H5 Única Porque se me van a cambiar Aquí Yo quiero pensar que Naidish Perdón que Guiri Ha hecho una jugada de confusión Muy típica Quiero pensar que él había calculado aquí El cambio de arfiles Y la apertura con G4 Y bueno Hay diferentes variantes Pero yo he calculado dos Peón por peón Pierde por caballo F6 Y caballo G5 Y bueno La torre está entrando al mate enseguida Disculpen esta Esta flecha Lógicamente tenía que ser hasta H8 Esta es una variante que parece ganador Y Rehuir la captura Pues también También pierde He calculado Peón por peón Arfiles C6 Y aquí hay una variante simpática Que es caballo F6 jaque Rey F8 Haciendo mejores jugadas Peón por peón Caballo por peón Y ahora la increíble jugada Torre H7 Sacrificando el caballo Pero luego Torre G1 Y es imposible Detener todas las amenazas Caballo E7 Y que he calculado Michael yo aquí Torre ¿Qué has calculado aquí Michael? Torre G7 Creo que he calculado Y bueno Las amenazas son Son mortales de necesidad Así que cambiar Alfiles y G4 No era muy difícil Pero Giri ha jugado G4 directo Y lo que puede haberle pasado Es que Después de calcular Todas estas valentes Y alguna más Que no he enseñado Se haya confundido De que tenía que hacer G4 Después del cambio de alfiles Y sin embargo Lo ha hecho primero Esto a veces pasa a los jugadores Es un punto negro Un defecto de juego ¿No? Porque no parecía muy difícil Como han enseñado Algunos jugadores en el chat La captura del alfile Y el jaque Bien Aún así G4 Sigue manteniendo Una fuerte presión Pero el negro Consigue cambiar los alfiles Y comer el peón central Y ahora claro El jaque en F7 El caballo en F6 Perdón No estará apoyado por el peón Aún así Continúa el ataque Y Este viene En el siguiente momento crítico Vamos a ver Siempre han dicho Que llevar los caballos Al flanco del tablero Es un error Y en este caso Pues se demuestra Una vez más Para bien o para mal Nadie tenía que llevar Su caballo de 5 Era única jugada No puede alejar Tantas piezas del franco de rey Porque Los problemas van a venir Y yo he calculado Después de caballo de 5 F4 Caballo F7 Peón por Caballo por Caballo por Rey G7 Caballo F7 buena Atacando la torre Y he calculado Arfil C6 Caballo por Arfil por Caballo por Rey por Rey F2 Arfil de 5 Y caballo por Es bastante forzada Que concluye En un final Donde el blanco Está un poquito mejor Porque tiene un peón de más Pero bueno Las posibilidades de tabla Son amplias Aquí No es una línea forzada Puede haber otras variantes Mientras tanto Pero da una idea De que llevar el caballo Hacia el flanco de rey Era muy importante Para protegerle al rey Nadie se alejó Al flanco de dama Creía que podía Entrar aquí Pero claro Muy buena jugada De Giri Torre seguro Amenazando de entrar En séptima Que combinado con Caballo F6 Esto es muy muy fuerte Incluso hay una variante Por ejemplo Que calculo aquí Caballo por B3 H por G6 Entregando la torre Y luego Torre H7 Y la partida Se acaba Caballo F6 Y maten F7 Imparable Es una idea De las variantes Que hay en esta posición Bueno Nadie ha bloqueado Con Arfil C6 Intentando cambiar El caballo Lo cual parece Razonable Peón por peón Arfil por caballo Caballo por Y ahora Antes de que el blanco Haga torre H7 Por ejemplo Torre C8 Torre por Torre por Torre H7 1,0 Porque claro Caballo F6 Es durísima Y Calcule aquí Que torre F8 Única para evitar esto Pues tranquilamente B4 Nos comemos el peón De B7 Y ahora pues Rey D2 Rey D3 Rey por D4 Rey E5 El rey negro Totalmente fuera de juego Peón en G6 Dominante Caballo que entra aquí En cuanto la torre se mueve El negro está Busteado totalmente aquí Por eso Os voy a decir que hay amenazas La amenaza principal aquí Es jugar Torre G5 Rey F4 Rey F2 Con idea de Torre F7 Mate Hay varias amenazas de mate En esta posición Hay otra amenaza de mate Que es Torre F7 Jaque Rey E5 Y Torre G5 Mate Es otro mate Hay doble amenaza de mate Entonces la única La única jugada correcta Aquí era Torre G8 Pero entonces Teníamos que entregar El caballo de A5 Es un justo precio Por haber llevado El caballo Al flanco del tablero Pero bueno En esta posición Metemos la torre séptima El peón de F3 Va a caer Y bueno Hay alguna opción De tablas Torre G2 Caballo de E2 A6 Torre C5 Hay muy poco material E5 Yo puedo ver aquí Que si el Giri No juega bien Naidys puede acabar Haciendo tablas Esto puedo llegar A creer que esto Puede pasar El caballo es bastante Torpe Para atacar Y defender En finales de peones Y solo falta Que caiga un peón más O se produzca Algún cambio de peón Y las tablas Estarán muy cerca Pero Naidys Pues o no lo vio esto O no quiso verlo Y o simplemente Pensó que estaba perdido Lo cierto es que Juego E5 Para evitar los mates Que hemos visto antes Pero cae en otro mate Bastante bonito Que es torre G5 Jaque Y ahora si Rey E6 Torre G6 es mate Tanto aquí Como Aquí Siempre utilizando El apoyo del caballo Defendido por el peón Así que juego Rey F4 Pero ahora Rey F2 Fina Que amenaza Torre F7 Mate Y una vez Lo protege La torre Gira H7 Para hacer Torre H4 Mate Y el negro Abandono Puesto que Torre H8 Pues cae El mate De F7 Así que una partida Muy interesante Yo espero que os haya gustado A mi me Me ha gustado bastante Durante la tarde de hoy Hemos estado 4 horas En la retransmisión Es seguramente La partida que más Atención ha despertado También ha estado muy bien La partida de Gelfand Con Rapport Os la recomiendo También para ver Un gambito Budapest Pero he tenido que elegir una Y esta es la que he seleccionado Creo que es instructiva Desde el punto de vista De que muestra Varias ideas tácticas Como sacrificio Alfin H7 Pero sobre todo Nos demuestra Que si el rey Está débil Y no suficientemente Protegido No es absolutamente necesario Que tengamos las damas Para que un ataque Triunfe Basta con tener Dos torres Y una pieza menor Y el rival puede Encorrarse con muchas dificultades Y prestar mucha atención Sobre el caballo A5 En lugar del caballo E5 Como jugada defensiva Y luego la otra mente Que hemos visto Donde el negro come Los dos peores centrales A cambio de entregar Su torre en F8 Y puede hacer Una buena resistencia Con la padeja de files Estas son las ideas Principales Que se pueden extraer De esta partida Bien pues Nada más Gracias por vuestra atención Y espero que os haya gustado el vídeo Si os gusta Pues nada Ponéis me gusta Debajo Suscribís al canal Y os espero Pues aquí O en Facebook O donde nos veamos Muchos saludos